Don Franklin Cortés dice, yo soy... ¡Romeo de Aventura! ¿Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo? ¿Cómo quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible? Podría olvidar aquel romance apasionado ¿Será posible? Ya decidiste que por fin ya no te amo Lo dudo mucho, mi amor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque no te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar ¿Cómo dice? Si me enseñaste a querer ¿Qué te estoy haciendo? ¡Vamos! Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero ¡Ay Dios! ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y llevo en mis penas la magia de tus besos El fruto de este amor Y al fin me he dado cuenta que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Y aprendí a amar Y estando a tu lado Me enseñaste a querer Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste desde lo malo Tú me enseñaste a querer También enseñame a olvidarte Lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Amor Amor Te amo tanto Que me da miedo no volver a verte No, no, no Será tu ego Que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así Bueno tendré que resignarme por completo Ay Dios Serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte Con las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Será este un sueño